hola hola hermosísimas hermosísimos aquí estoy de nuevo con un videíto más gracias por acompañarme gracias por visitar mi canal para las personitas que recién están entrando mi nombre es gisela y tengo fibromialgia y en este canal tratamos de compartir temas acerca de la fibromialgia de mis plantas que están detrás de mí que son las suculentas crochet que más adelante voy a subir y bueno muchísimas cosas más para entretenernos un poquito para las personitas que vieron mi vídeo el día de ayer bueno perdónenme si en algún momento los asustes o sea alguien mamá y papá yo sé que los asusté pero como como yo les comenté mi intención es demostrar de demostrar cómo es nuestra vida de las personas con fibromialgia y probablemente va a llegar un momento en que no pueda yo subir un vídeo diario verdad pero intento que vean cómo vivimos con esta enfermedad anoche bueno no me sentí nada bien tomé una ducha mi hijo y mi esposo me llevaron de comer algo a la cama a las 8 ya estaba acostada me estaba yo durmiendo me sentía fatal me sentía fatal de hecho no me siento bien todavía o sea no me siento como yo como a mí me gusta sentirme que yo no quiero probablemente que se vaya el dolor pero cuando menos tener un poquito de energía no traigo nada de energía hoy saqué mi día porque tuve que llevar a mi hijo al doctor y hacer unas cuantas vueltas pero no yo no sé si si mi cuerpo esté tratando de bueno si la fibromialgia esté tratando de 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 atacarme más fuerte lo que llamamos una recaída un brote una crisis no sé cómo lo llamen es cuando la enfermedad nos pega nuestra zarandía de dice lo aquí estoy así que no sé espero que no porque tengo tengo muchos planes por hacer esta semana siempre tengo planes pero bueno aquí estoy de nuevo ofreciéndoles un videito más este hoy quiero tocarles un tema súper rapidito y lo quiero tocar porque lo estoy pasando justo en estos días que voy a quiero hablarles de el zumbido en los oídos y el vértigo porque quiero tocar el tema porque hace muchísimos años alrededor de no se hará 10 años tal vez comencé a marearme y a marearme y en una ocasión iba caminando y me sentí que me iba yo a caer de como que me iba yo a caer a un vacío traté de agarrarme como pude a mano tiempo por tres cuatro pasos y logré sujetarme de algún lado estaba yo en la escuela de mi hijo sola sola porque acabo yo de dejar de mi hijo ya estaba yo retirándome y las personas ahí está usted bien está usted bien todos asustados y yo no sé si estoy bien verdad o sea yo decía qué me pasó porque yo tiraba a buscando agarrarme de algo y no hallaba yo de qué en otra ocasión sentí como todo se me venía encima o sea de una sensación muy fuerte y comenzó a zumbarme el oído izquierdo me zumbaba y me zumbaba entonces fui al doctor y me mandaron con el especialista y ya me dijo el especialista me hicieron cosas de estudios ahí ya me dijo que tenía y un cálculo de calcio en el oído yo le dije que y eso que es me dice pues así como suena es una una acumulación de calcio en su oído pero en todo mundo lo tiene y normalmente se esconden detrás de algún recoveco algún rinconcito del canal auditivo y se queda ahí no da más más problema me dice pero pues para usted en algún momento ese ese cálculo de calcio se salió de su escondite y están navegando nadando en él en él en el perdóneme mi cerebro todavía no anda al cieno que así es que tengan mi paciencia porque se me pierde el cerebro y anda navegando en él líquido auditivo de su oído y yo ok y qué más puedo hacer no pues nada haga ejercicios con su cabeza le vamos a dar ejercicios para buscar que esté esa bolita de calcio se vuelva a esconder en algún lugar y no le esté dando más problemas y yo igual o sea yo colecciono estos detalles esas enfermedades sin cura y sin tratamiento así que dije bueno pues está bien ya me fui a casa y este bueno pasó el vértigo se quitó lo volvió a padecer dos tres años después igual este se fue yo ya sabía pues que iba a venir y se iba a desaparecer otros tres cinco años después volvió a aparecer y volvió a desaparecer me llega a durar dos tres días a veces un día depende así que en esos en ese lapso de tiempo que el vértigo viene yo intento no subirme a la escalera no manejar porque es muy difícil perder el equilibrio de la mente del cerebro no sé de algo sea yo cuando tienes vértigo hasta como arriba de una plataforma que se está moviendo no puedes concentrarte no todo se mueve a tu alrededor es muy muy incómodo agacharme pues tampoco tengo que agacharme de esta manera porque si me agacho así levantó la cabeza pues se movió no es es un caos total así que gracias a dios el vértigo no ha regresado hace alrededor de cuatro o cinco años tal vez no lo sé algo así pero el zumbido de mis oídos jamás se fue jamás 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 la doctora la doctora ese zumbido me pone mal llega un momento en que si sube el sonido muy fuerte y me pone mal me estresa me desespera estar escuchando esto en mi oído y me dice nada que hacer nada que hacer me dice ese eso puede ser también por su nivel de estrés y yo qué y qué puedo hacer nada bájale dos rayas a tu estrés y yo qué ojalá hubiera una pastillita para bajar el estrés no existe así que si traigo creo ahorita un nivel de estrés un poquito elevado porque problemillas en el trabajo nunca faltan nunca faltan y yo que soy una mujer tan aprensiva que me gusta tener todo controlado no de mala manera que sea yo controladora pero me gusta que todo esté bien que todo esté ordenado organizado que todo esté bajo mi control que no falle nada entonces he estado bajo cierto ciertos días que he estado mal no he podido atender lo que quiero controlar las cosas resolver las cosas así que sí creo que mi nivel de estrés ahorita anda muy fuerte porque normalmente el zumbido de mis oídos del uno al diez pues es aquí ando en tres y lo escucho tres cuatro tal vez ahorita ando acá trepada en ocho nueve y es un zumbido que lo traigo ya incluso en el oído en el oído derecho también este y se me hace demasiado molesto de hecho para dormir yo necesito dormir con ruido chistoso pero con ruido o sea yo tengo una maquinita al lado de mi cama que hace sonidos antes usaba el celular luego en una tienda de segunda encontré una maquinita bueno mi esposo encontró una maquinita y me dijo mira para ti yo hay perfecto y me la traje que hace sonido de lluvia sonido de árbol de aves en los árboles de truenos de sinfín de sonidos a mí me gusta mucho el de los las aves sonido de aves con agua porque me imagino que estoy en un bosque bien feliz bien tranquila y bueno intento caer en sueño también uso mucho el sonido de lluvia porque cuando yo era niña la casa de mi mami tenía lámina de zinc que es la lámina de metal entonces cuando llovía el golpeteo de la lluvia sobre la lámina me arrullaba me arrullaba y me encantaba entonces sobre todo pues el día si hoy lo escucho me recuerda mucho mi niñez mi mami mis hermanos mi papá es muy bonito me me transporta a mi niñez me encanta así que yo tengo que dormir dormir con un con un ruido chistoso vea porque para dormir mucha gente necesita el silencio para dormir yo no yo necesito escuchar este tipo de ruido para no oír el ruido de mi oído porque el ruido de mi oído me me frustra me llega un momento en que me enoja porque estoy queriéndome dormir y escucho ese sonido dentro quien quiera saber cómo es el sonido alguien yo sé que alguien lo debe de tener y lo debe de saber pero para que se den una idea para esas mamás papás que han ido al ultrasonido de su bebé o de la hija del bebé que sé yo quien haya escuchado el sonido de un ultrasonido como se escucha ese golpeteo de líquido amniótico de esa agüita que está protegiendo al bebé dentro de la mamá eso es lo que yo escucho en mi oído este golpeteo de agua fuerte exactamente es lo que escucho yo en mi oído entonces me llevo tres cuatro días con ese zumbido a todo lo que da y nada pues nada que hacer me toca calmarlo de tratar de relajarme llevo que se yo una semana que no vengo a hacerle nada a mis plantas ustedes han visto que he grabado allá y grabado adentro de mi casa he grabado en otros lados no he grabado aquí porque no he tenido tiempo ni energía ni ganas y energía no he tenido me he sentido estos últimos días un poquito mal así que hace rato elija mi esposo amor me urge me urge pasar tiempo en mis plantas porque es lo único que me relaja y me hace bajar el nivel de estrés y sacar un poco este sonido de mi oído así que le dije mañana te encargas el desayuno yo me voy a mis plantas este suena loco y estúpido pero yo puedo pasar aquí dentro del invernadero trasplantando cambiando plantas sembrando plantas ocho o diez horas y a mí no me duele o sea tengo dolor vivo con dolor pero no me duele nada en el aspecto de que haya estoy muy cansada ya me duele aquí no yo sí puedo sentir el dolorcito en la muñeca y yo estoy acostumbrada a trabajar con dolor mi vida es con dolor y yo yo ya le encontré el modo o sea yo ya trabajar con dolores es tranquilo yo voy a trabajar es de hecho mi trabajo normal con dolor y para mí es algo muy común muy normal en mí igual vengo a mis plantas y yo estoy súper tranquila súper relajada pongo historias que me gusta escuchar en youtube pongo muchas cosas y yo me olvido del universo completo mañana yo quiero venirme gran parte del día a mis plantas me hace mucha falta es lo único que baja mi nivel de estrés es lo único que me relaja porque ya no doy para más no sé yo me estoy viendo en la cámara de hecho no acostumbro verme en tanto en el espejo verdad solo cuando me levanto el cabello pero puedo verme en la cámara que sí sí me veo un poco desmejorada si me veo como cansada no sé ustedes que ya me han visto que soy una chachalaca que me encanta el relajo y me encanta la platicada sí sí me ando sintiendo un poquito mal entonces nada a seguirle para adelante no tenemos de otra no hay otra opción más que seguirle dando nadie nos va a venir a resolver la vida ni a quitar el dolor ni a quitarme este bendito zumbido de oído nosotros mismos tenemos que echarle ganas no queda de otra cuídense mucho muchísimas gracias por estar viendo mis vídeos estoy bien feliz porque muchas personas me han estado dejando unos comentarios maravillosos maravillosos en algunos vídeos que he subido hasta de héroe me trataron una señora muy bella en otro comentario la voy a nombrar porque me hizo muy feliz que hasta de héroe me trató por haber sido voluntaria de un estudio de fibromialgia yo lo hice con todo mi corazón lo hice con toda mi ilusión de poner mi granito de arena para que algo algo bueno la ciencia encuentre para nosotros así que me sentí muy feliz déjenme sus comentarios por favor caramba suscríbanse caray he visto que ya hubo un vídeo que llegó llegó a llegó a las mil reproducciones o sea mil personas lo han visto y tengo 90 no ya tengo ya tengo 100 suscriptores estoy feliz estoy feliz tengo 100 suscriptores así que estoy muy contenta mi canal va dando para arriba gracias a dios implica tiempo implica tiempo más que nada grabar los vídeos yo no sirvo para editar no tengo idea de cómo se hace yo lo subo tal cual lo grabé simplemente le doy una revisadita digo no haya yo dicho una grosería verdad o algo indebido y le doy una revisadita y y lo subo o sea inmediatamente yo lo subo este no sé cómo se edite no sé qué programa se ocupe para editarlos así que y no estoy leyendo nunca nada todo sale de aquí y de aquí así que por favor suscríbanse no sean gachos suscríbanse compartan el vídeo con la gente que los quiere que que les gustaría que que se hicieran un poquito más conscientes de la enfermedad que que sepan cómo se vive por si no le quieren creer a una persona a lo mejor si somos mil o dos mil o cinco mil nos creen nos creen que esta enfermedad es cierta este déjenme sus comentarios si ustedes quisieran que yo tocar algún tema tengo un montón de temas que tocar sobre mi propia persona sobre mis enfermedades que las coleccionó pero que aún así recuerden yo no quiero sobrevivir yo no mi intención no es sobrevivir y decir tengo que sobrevivir en este mundo de tanta enfermedad no yo quiero vivir quiero vivir y como se los he dicho cada día para mí es importante yo dejar una huellita en cada día hoy bueno llevé a mi hijo al doctor y y pues no más no deje una huellota bueno de llevar haber llevado a mi hijo al doctor a su cita dental fue importantísimo pero mis plantas siguen igual necesitan agua necesitan atención yo no no tengo ahorita la energía pero sobre todo mi cerebro no está al 100 ahorita ese es lo que me he dado cuenta cuando cuando estoy demasiado estresada mi cerebro se pone en blanco es como como si él me dijera olvídalo no me vas a hacer pensar no quiero pensar no quiero nada y como que me deja en blanco y es muy frustrante vergonzoso para mí quedarme en blanco pero es algo que hay si no puedo hacer nada y no puedo controlar pero bueno muchísimas gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy compartan suscríbanse por favor suscríbanse que les cuesta ahí abajito del vídeo dice suscribir piquenle ahí donde dice suscribir y piquen en la dichosa campana que es una campana que dice para que cada que suba yo un vídeo les llegue una alerta es cierto porque yo me he suscrito en un montón de canales y les aprieto la campana y luego cuando llega un vídeo de alguien nuevo que subió de alguien que subió un vídeo nuevo me llega un aviso que dice este fulano de tal subió su vídeo y yo corre lo veo suscríbanse denle a la campanita y déjenme sus comentarios y díganme si hay algo que les gustaría que yo tocara como tema si no lo tengo y lo padezco se los busco y lo podemos tocar o cuéntenme su experiencia y yo aquí la cuento con muchísimo gusto ok también les dejo mi correo electrónico por si quieren mandarme alguna historia o algo para que yo la cuente aquí con mucho gusto le doy voz a sus historias cuídense mucho que dios me los bendiga que tengan una feliz noche y nos vemos mañana en otro vídeo cuídense mucho besitos amo